Bueno, sacó el cepillo González, le venía quedando para el Nico Oliveira que ganó o a la pelota para Hernán Sánchez, pero lo marca bien por aquel lado el Indio Rodríguez que la mete larga buscando los papelitos falló el zaguero Meneses, bueno, no tiene papelitos, busca acomodarse allí, demoró demasiado, jugó para Álvarez, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol de la Valleja! El capitalino Néstor Álvarez, el hombre que vino desde Montevideo del equipo de italianos, decreta la apertura del core, venía convirtiendo goles en los anteriores partidos, estaba con la pólvora seca y acá ratifica que viene en racha el futbolista Néstor Álvarez generalmente el Riverense, Cristian Beneses no falla falló el zaguero, le quedó para Papelito Suárez que parecía que se demoraba demasiado, ¡para un poquito! ¡Que me estoy acomodando! pareció decir Papelito al relator y metió un centro medido para que de derecha Néstor Álvarez la incrustara abajo contra el caño izquierdo de Jonathan Bass ya había tenido dos el delantero militar, la tercera fue la vencida Néstor Álvarez a los 14 minutos de juego decreta la apertura del core la valleja esta hora se está clasificando para la liguilla el militar uno, Juan Tercero la velocidad en función de ataque, ¿verdad? que tiene el equipo de la valleja lo complicó desde el arranque del partido del equipo doemio se cayó el Riverense Meneses, se va notablemente Papelito Suárez va por el sector de la derecha, se acomodó, la soltó al medio y al estilo Forlán en el campeonato 2010 así le pegó de derecha la pelota de un pique levantó las redes del velódromo y la valleja está ganando Néstor Álvarez el autor del gol Sorrilla, más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator me escucha más de mí hasta afuera y hay ovul para Wander frente vivo al área de la valleja ¿para quién fue la amarilla al final? para Hernanda Rosa y la seguridad acaba de sacar a 4 o 5 se alcanza pelotas correcto habían demasiado a veces no hay ninguno y hoy habían muchos bueno, tomaron el ovul juegan la pelota para Gali trata de acomodarse sobre el ángulo que forman el arco de la norte y el velódromo va al centro para Sánchez abajo está el empate ¡gol! ¡gol, Olivera! ¡gol! ¡gol de Wander al Nico Olivera! el Nico Olivera a los 12 minutos de segundo tiempo encuentra el empate de la valleja estaba sitiado no podía salir del fondo el conjunto bohemio lo tenía contra las cuerdas en este complemento y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe en este segundo tiempo en 12 minutos de juego habrán caído entre 20 y 22 centos al área del conjunto de la valleja hasta que uno fue en forma notable enviado por Gali la bajó Sánchez y estaba el Nico Olivera disfrazado delantero para decretar el empate igual a Wander que sigue soñando con ganar esta noche la fase regular el Nico Olivera el autor del tanto Wander y la valleja están 1 a 1 ahora se había apoderado absolutamente en el complemento del trámite del partido lo tenía presionado lo tenía sitiado y apareció la calidad de Sánchez para bajar con golpe de cabeza del sector de la izquierda hacia la derecha y la no menos calidad del Nico Olivera la paró de pecho y con un surdazo rasante metió la pelota abajo junto al caño izquierdo absolutamente inatajable Wander empata el partido y sueña con el título zorrilla más fútbol para más gente Álvaro Gil es el relator no escucha más de mí buena jugada armó Álvaro y ahora para González la meta en el medio se lo metió en contra Menece gol gol de la valleja Menece en contra Menece en contra Álvaro ganó por el juego aéreo un hombre que ha sido un azote permanente para la última zona Bohemia Lapa y no y se la dio González que tiró el centro de la pelota rebotó en el Riverense Menece que ha tenido su peor partido desde que está jugando en Wander Menece rebaló en el primer gol de la valleja y acá la mete en contra contra el caño izquierdo de Valls para que se abracen los jugadores de la valleja que han hecho un esfuerzo enorme que a esta hora se ilusionan con meterse definitivamente en la liguilla Menece se en contra a los 37 goles que se festeja también en la calle Rivera Menece se enriverense quiso sacarla y la metió en su parco propio después del centro de González la valleja vuelve a estar arriba en el marcador a los 37 de este segundo tiempo la valleja 2 Wander 1 apareció notablemente otra vez Álvarez ganando con golpe de cabeza abre por el sector de la derecha apareció Rodrigo el futbolista Rodrigo González por el sector de la derecha y remató en forma de centro un buscapié en el área y el Riverense al querer intentar sacar la pelota se interpone en el camino del esférico y mete la pelota abajo junto a la ratonera izquierda del arco del polideportivo en contra es el segundo de la valleja que se ilusiona con el triunfo de esta noche Zorrilla más fútbol para más gente